¡Muchas gracias a vos! ¡Muchas gracias a vos! ¡Qué linda energía! ¡Atrapo la energía! ¡Atrapo la energía! ¡Mirá, canucho en el morral! ¡Hermanos de luz! Seres de energía, almitas luminosas, semillas de la vida Buena luna para todos, pling, 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 pling ¡Qué linda energía! ¡Bienvenidos a nuestra comunidad! Igualmente antes de entrar a nuestra comunidad deberíamos empezar a divertirles algunas cosas Esta vez es una comunidad muy corriente que digamos Es como una comunidad de gente un poco rara Gente que tiene problemas, ¿tá? Se van a enfrentar a gente uruguaya, digamoslo Estamos en rehabilitación, pero todavía somos uruguayos Así que cuidado, por favor, ¿tá? El proceso es largo, la sanación es cansadora Uno no se vuelve uruguayo de la noche a la mañana Hay traumas de la infancia, muchas cosas Así que vamos a empezar por intentar entender los tiempos especiales de los uruguayos Tiempos que son como un poco más, eh... Un poquito más lento que acá Eso es a causa de que nuestro péndulo luminoso interior late a una frecuencia... O sea, es que somos pelotudos, es lo que me dice... Sí, pero no pelotudos, ¿por qué? Por pelotudos en sí mismos Es porque es a causa del determinismo geográfico oriental, ¿no? Es como... Es como un pelotudismo geográfico, digamoslo así Claro, porque en Uruguay no pasan muchas cosas, ¿no? En Uruguay no hay nada, o sea... No, 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 cuando él dice que no pasan cosas, no hay nada, o sea... A lo sumo hay... Uruguayos, ponele, o sea... No hay objetos, no pasan nada... Después ustedes van para allá y dicen... Pa, qué lindo, cómo me rinde el tiempo... Y claro, no sé cómo te voy a rendirse, pero no hay nada... Cívico de mierda, o sea... No hay nada, no, no... No es muy fácil ser uruguayo, no... No se crean, yo recuerdo todavía la escena cuando... Se lo dije a mi familia... Mis viejos pensaban que yo era argentino, pero no... Uruguayo, que es lo mismo, pero más trucho... Mamá lloraba, así que hicimos mal, que hicimos mal... ¿Entiendan? Venimos de gira a la Argentina y por primera vez en treinta y pico de años... Vemos la nieve... La nieve, persona, excelente persona la nieve... Divina... Se deja a tocar, a ser muñeco... ¿Saben lo que es para un uruguayo la nieve? O sea... La nieve es como Madonna o Roger Waters, digamos... Anda por todo el mundo, llegan a la Argentina... Y al Uruguay... No van... O sea... Tienen que cruzar un charco, hija de puta... O sea... Igual nos cagamos de frío, pero no hay nieve... O sea... O sea... Somos los más parecidos al África que ustedes tienen cerca... Así como hay gente que adopta un nenito huérfano africano... Ustedes vienen a ver un amor uruguayo acá... Está bien... Son como Shilina Jolie del Subdesarrollo... Felicitaciones hermanos... No es por eso, de verdad, que tenemos como que explicarles todo lo que pasa en Uruguay... O todo lo que no pasa, mejor dicho... Por ejemplo, para que entiendan de verdad que no pasa nada... ¿Saben cuál fue la noticia más importante en el Uruguay del año? La noticia que revolucionó a todos los medios... Absolutamente todos los medios... Tres canales de tele y un diario... O sea... Todos los medios... Todos los medios que se hicieron eco de esta noticia importantísima... Que desfilizó a todas las otras noticias a nivel mundial... La noticia más importante para todos los medios uruguayos del año... Fue... Que... Tres niños... Cagaron a pala un perro... Y filmaron un video... Y punto... Eso fue la noticia del año... Fá... Una bomba... Y entonces todo el tiempo, a cada rato... Estaban como que pasando el video del perro... Y más se moría el perro cada vez que la... Y los sesos del bicho ahí... Y la gente lo veía... Y primero lo pixelaban... Y después ya no... Porque la gente era más de bombada... Es morgosa... Entonces ya el video en YouTube de la muerte del perro... Tenía más visitas que uruguayos mismos... Estabas tomando mates... Mirando la tele... Te saltaba la sangre de tres días... La tostada... O sea... Era... Un morbo... Y toda esa campaña para que el video... Redundó en que el pueblo uruguayo... Siempre pacífico... Siempre comprensivo... Siempre cívico... Y ejemplos... No sé qué... Lo que proponían las redes sociales... Y en manifestaciones espontáneas... En pancartas... Que decían... Colguemos de los huevos a los tres botijas... Matar a un perro... Vamos a matarlo... Es la solución para mantener la paz de nuestro país... Yo entiendo... Que alguno... Salga... Horrorizado... Que alguno se horrorice... Y se asuste mucho... Porque sabemos que ustedes no tienen... Ninguna experiencia con respecto a ver medios amarillistas... Así que lo... Acá no hay... Acá no hay... Vamos a comprenderlo... Bien, eh... Bueno, hermanos de luz... Esa fue la noticia que duró seis meses en Uruguay... Los otros seis meses... La noticia más grande fue una que de alguna manera... También los involucra a ustedes... Porque fueron las increíbles declaraciones de nuestro... Ex presidente... Tabaré Vázquez... Tabalecito se puso a hablar con unos alumnos de la universidad... De periodismo... No sé qué... Y se colgó a hablar... Y se puso a contar... Como quien habla de cuando le tocó la teta por primera vez una novia... De que en un momento... Le pintó como para hacer una guerra con Argentina... Por lo de las papeleras... Y que no tuvo mejor idea... Que agarrar y llamar a Bush... Para que nos apoyara... Y el primer análisis... Que uno hace serio... Y meditado... Sobre la declaración de Tabaré... Es decir... Qué... Qué... Qué pelotudo... Qué necesidad... Una guerra con Argentina... ¿Saben cuánto nosotros podemos resistir una guerra? No, no, no... Está comprobado científicamente... Que podemos aguantar dos... Tres minutos... Ponele... O sea... Pero no es mucho mejor... Porque ni siquiera es como un partido de fútbol... Porque un partido de fútbol... Nos colgamos a los nueve del arco... Y digo a los nueve... Porque a los cinco minutos nos echaron a dos segundos... ¿No? Entonces... Pero ni siquiera... No hables de fútbol acá... Yamanlú... No, no... La gente acá está un poco dolida... Yamanlú... Bueno... Este es merda... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Que nosotros advertimos... Esto es parte del proceso de sanación... El diagnóstico es resentimiento del país enano... ¿No? Y es haber tenido libertad... Un chiste hace seis años... Y nunca lo habíamos podido usar... Comprendan eso... Bueno... Eso... Así que si alguno de acá es amigo de la presidenta... Por favor no les cuente que el ejército uruguayo tiene... Tres aviones... No... No... No están... Como... Marchando... Y... El único que anda y es más o menos grande... Está estacionado en Brasil... Porque en Uruguay no entra... O sea... Es tan chifo el país que está afuera... Por las dudas... ¿Viste? Así que si hay una guerra... No sé... O sea... Yo me vivo con ustedes... ¿Está? Bueno... Pa' que vean qué raro que es el Uruguay... El programa histórico de entretenimientos infantiles... Se llamaba... El show de Cacho Bochinche... Y era como... Como el surrealismo aplicado a un programa infantil... Cacho Bochinche duró... Su ciclo... Unos 35 añitos... ¿Verdad? No es mentira... Es verdad... Es verdad... Y la vedette del juego... La vedette del entretenimiento del show de Cacho Bochinche... Era un juego en el que un niño... Que acertaba un numerito... Tenía que patear un penal... Una pena máxima... Frente a un arco de plástico... Y a un golero de goma... Y hasta ahí bien entendible el juego... Ahora... ¿Dónde entra el surrealismo? En que el niño... Más talentoso de todos... El que clavaba la pelota de goma en el ángulo... Y hacía el gol... Perdía... ¿No? O sea... Y a 100... Generaciones enteras... De 9 de arias de luguayos... Como el perro de Pablo... Veían un golero... Un arco... Una pelota... Y le partían la trucha al golero... 14 años sin ir a un mundial... Por la culpa del hijo de puta... De Cacho Bochinche... Cacho Bochinche lo contento con eso... Tenía un cuerpo de baile que lo acompañaba... ¿Qué ternura vos? Unos angelitos... 4, 5, 6 años... Se llamaban las Chin Chin... Todas niñas que bailaban las músicas de Cacho Bochinche... El problema... Es que... El problema es que el programa duró 35 años al aire... Entonces... Las Chin Chin como que fueron creciendo... Digámosle... Y esas pequeñitas del cuerpo de baile... Terminaban teniendo semejantes cuerpos de baile... Con 17 años... Terribles caballos... Le ponían trajecito de colegial... Y la mirábamos todos los viejos verdes... Y los niños ya no miraban más... O sea... Para que vean que raro es el Uruguay... Como una cosa que en un lado quiere decir... O una cosa que claramente el Uruguay quiere decir otra... Los cascos azules uruguayos... Si son azules... Supongo... Nunca vi uno de cerca... Pero además de ser fuerzas de paz... Han dejado como su estela... En cada lugar... Donde van... Por ejemplo... ¡Fueron al Congo! ¡Fueron al Congo! ¡Ajuanaron una iglesia! ¡Sí señor! ¡Buenísimo! ¡Bueno, Haití! ¡Haití! ¡Se clavaron un haitiano! ¡Uepa! ¡Uruguay nomás! ¡La guerra, charrubos! ¡Lleve, venga, ponernos! ¡Pipa! 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 ¡Pipa!